es el país más pobre del hemisferio occidental y comparable ya con esos pueblos súper pobres del África pero gobernado por esta horda de bandidos gobernado por esta horda de bandidos que el presidente Luis Abinader ha tenido que ponerse fuerte eso me gusta, como Luis Abinader ha respondido nada de pañotibio, con ellos no se puede tener pañotibio no con el pueblo haitiano que es un pueblo pobre, un pueblo noble lo que pasa es que siempre ha estado, Haití siempre ha estado dominado por bandidos primeramente los políticos no han servido ninguno en Haití Haití solamente podía estar controlado oigan esto, podía estar controlado solamente por la dictadura cuando el viejo papado, François Duvalier Haití estaba tranquilo muy tranquilo porque le tenían miedo era una dictadura de mano de hierro pero que pasa al morir François él lo heredó su hijo que en ese momento fue el presidente más joven del mundo 18 años quedó como presidente y estuvo desde 1971 que murió el viejo tuvo 80 y algo no me acuerdo 80 y que como 86 por ahí el caso es que fue derrocado por un golpe de estado o sea no un golpe de estado sino él tuvo que salir huyendo y se fue a Francia Jean-Claude Duvalier y allí hicieron elecciones y la ganó un intelectual haitiano llamado Leslie Mániga pero Mániga fue derrocado por Henry Nanfí pero inmediatamente Henry Nanfí fue derrocado por Raúl Cedrá pero Raúl Cedrá fue derrocado por Próspero Abril luego viene llega Aristí un demócrata a carta cabal y trata de hacer un buen gobierno pero que pasa Estados Unidos no comulgaba o él no comulgaba con los intereses norteamericanos y los Estados Unidos son los que han creado este monstruo este Frankenstein y los Estados Unidos colaboraron para derrocar a Jean-Bertrand Aristide volvió y y ganó unas elecciones y volvieron y lo derrocaron tuvo que salir huyendo por Estados Unidos entonces este monstruo que Estados Unidos ha creado o o continuó alimentando ese ese monstruo el que ha echado esas siete cabezas que ahora está afectando a los Estados Unidos o sea Haití ha sido un desastre solamente ha estado tranquilo cuando la dictadura de François Duvalier el viejo y luego con Jean-Claude Duvalier pero Jean-Claude Duvalier se le revelaron y tuvo que salir huyendo hacia Francia y de ahí en adelante fue golpe de Estado y golpe de Estado todo el mundo haciendo dinero por ejemplo Henry Nanfí murió hace no hace mucho tiempo hace un par de años en una de de las mansiones que hay en Jarabacoa Henry Nanfí Próper Abril también fue exiliado aquí a República Dominicana después que se cansó de 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 buscar dinero en Haití Raúl Cedrá se fue a Panamá con todo el dinero del mundo a vivir una vida dorada con el dinero de los pobres haitianos porque los haitianos han vivido de dádivas pero esas dádivas se las roban los que están ahí es lo que decía ese legislador con mucho tino ahorita que no se le puede dar dinero vamos quien lo ayude quien organice eso lo que tiene que hacer hospitales universidades y eso buenas noches gracias si buenas noches gracias gracias con quien tengo el placer Nélsido de Jesús y su esposa Paola que Dios me lo bendiga los dos dígame un saludo para Paola mi amiga muy bien muy bien Paola voy por allá voy por allá a buscar unos plátanos le estoy hablando ¿qué usted está hablando? dígame de los haitianos sí yo andaba con 10 ahora pa la pinta para arriba sí 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 bueno oiga esta gente diga ellos trabajan pero son un problema oiga sí sí son un problema sí un día de trabajo en los Estados Unidos en Santo Domingo son ocho horas de trabajo sí donde quiera yo andaba con 10 yo andaba con 10 trabajadores supuestamente ya de un día sí sí el jefe tiene un jefe me dice cuando 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 empezamos el trabajo me dice oiga no vamos a descansar pero vamos a trabajar directo sí directo por ejemplo desde que comienza hasta que termina sí 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 muchas gracias hermano a las 3 de la tarde ya se quieren parar son las 3 bien señor se cayó la llamada de 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 esa persona él tiene una finca y él lleva a su trabajador que incluso voy por allá a buscar unos plátanos que me me tiene la señora paola la esposa de nervios iré mañana por allá plátano y naranja agria que me trajeron del campo eh plátano y naranja agria vamos a a ver el respaldo de 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 la de la a ver el respaldo que le han dado la número 4 ¿verdad? adelante con la número 4 bien ahí ven ustedes la frescura de de ese canciller de comparar el desastre del país que ellos tienen con república dominicana república dominicana no podemos negar que hay delincuencia pero son robitos lo que hay aquí aquí no se ven atrás eh 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 secuestro ni esa falta de respeto que la banda que osa aquí enfrentar al ejército de la república dominicana son muertos aquí ha habido se han levantado banditas no de secuestros sino de 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 atracadores y y de escaladores y ¿cómo han terminado? todos muertos todos muertos aquí no comen cuentos con eso eh aunque a veces se va de la mano pero son robitos son robitos lo que hay que le arrancan le quitan un motor a una gente que una pasola que una cadena que un celular pero esos son asalticos esos son eh raterismo se le llama eso pero eso eso de Haití no eso de Haití es algo demoníaco es algo tremendo eso es algo que es que usted no pueda recibir un turista Haití no recibe un dólar de turismo porque ¿qué turista va a Haití? si a cualquier en el mejor hotel que te pueden llegar la banda porque Haití tiene los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos pero muy poquitos y hay hay lugares muy buenos hoteles muy buenos pero la banda están en toda parte ¿quién llega a ese aeropuerto que no puede ser secuestrado por una banda? ayer secuestraron dominicanos nosotros tenemos varios dominicanos secuestrados allá los mismos haitianos dicen que Haití solo lo arregla Dios pero que ellos lo que quieren ellos no quieren no buscan de Dios ellos lo que buscan es de creencias de ocurrentismo creencias de ocurrentismo lo que adoran es demonio ¿no?